Vamos a comentar que todo está siendo en orden Vamos a los cascos No, 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 no ¿Qué pasó? No, nada No, nada ¿Te pararon dos veces? Saludame, güey ¿Qué más papi? ¿Cómo va todo? Hay enamorado del monito Me perdió a mi documental Ey, ey, ey Daime te vino a rescatar Mira, saluda a la cámara, saluda a la cámara Daime, ¿lo viniste a salvar o no? Papi, a The Rescue Me dicen Bruce Wayne De noche me dicen Batman A rescatar A rescatar A rescatarlo A la hora que sea Fiebre Fiebre es crime Bienvenido 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 Hola, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Dime mi ingreso, ¿tá? ¿Cuál es tu? Me dieron papi, yo llamo familia Cabrón, este es el magico Cuaputa ahorita con RT detrás de la cama A por R A por R A por R Ustedes no están preparados para esto No están listos 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 Tengo que ser No están listos 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 ¿Vale? Guau Quiere que sale hoy y todo Quiere que le estoy dando un calorcito no sé para que jadito lo vea ah si yo quisiera un artista en mi vida es natural no pueden ver a lo que progresar cuando no se va bien, buscan algo para hablar ah, para ser gata se necesitan cañón, 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 cañón se agrandan con un dólar, muy fácil a todos, busquen desde tres en mcdonald's ish online, ¿verdad que grande es entonces? si los míos son reales los cubetos de ustedes son artificiales saludos al comando salado a argentina con todos los bandas